...pararse. Partieron, por fuera, tanquecillos a la tomar en la delantera, lo sigue Condoriaco. Avanzando el chincol por el lado interior, a medio cuerpo del puntero. Por respalos al tercero, Real Woman, cuarto Condoriaco. En el quinto lugar, viene corriendo Winnetjell. Yonoumi al quinto lugar, sexto, Gris Tycoon. Gris Tycoon, girando la curva, tanquecillos, tres cuerpos, lo sigue el chincol, tercero Real Woman, cuarto a la de ventaja Condoriaco. En el quinto lugar, Gris Tycoon, el sexto puesto, cuarta línea, entrando a tierra derecha, al sexto lugar, quinta ácida. Tanquecillo mantiene la delantera, segundo el chincol, tercero Real Woman, está a corta distancia por el lado interior. Gris Tycoon con sublete desestribado en el cuarto lugar y avanza el tercero, en frente a los últimos 200, tanquecillos, sigue la delantera. Segundo puesto el chincol, atropella por fuera directamente Yonoumi, 100 metros finales, tanquecillos, sigue en el primer lugar, segundo Yonoumi. A medio cuerpo, tanquecillos, se defiende con pescuezo, con cabeza, igual a Yonoumi. En los últimos metros sacó ventajas y gana Yonoumi, segundo tanquecillos, el tercero con sublete desestribado, Gris Tycoon. Más atrás, llegaron, Taravana, atropeando tardíamente, Real Woman, con Doriaco, el chincol. En el último, Whitney Jordan.